Estamos en comunicación con Oscar Vasejo, secretario general de ADUL, el gremio de los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Literal de Santa Fe para charlar con las distintas temáticas que tienen que ver con aspectos vinculados a la democracia gremial. Hubo elecciones en CONADU recientemente y también aspectos que hacen a la actividad gremial específica en los laborales. Oscar, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por preguntar siempre cómo están las cuestiones dentro de la vida sindical de la universidad. Bueno, un año agitado para todos los trabajadores. Oscar, lo estábamos conversando fuera de micrófonos y es un escenario muy particular. Pero más allá de evaluar el escenario, preguntarte en primera instancia por la cuestión electoral, por el escenario electoral que hicieron ustedes, ¿cómo lo han evaluado? Bueno, nosotros hicimos elecciones en la CONADU histórica a nivel nacional, digamos la federación. Eso significó que las 27 asociaciones de base organizamos las elecciones y había dos listas. Una era la nuestra, donde yo iba como candidato a secretario adjunto de la federación y Francisca Staiti de la Universidad de Cuyo, de la FADUNC, iba como candidata a secretaria general. Es una docente preuniversitaria y entonces ahí había una novedad en la medida en que es la primera vez que una docente de nivel preuniversitario iba como candidata a conducir la federación y finalmente nuestra lista ha ganado las elecciones. Y ahí tuvimos un debate intenso. Las elecciones siempre producen eso en el mejor sentido y también en el peor de los sentidos, digamos. En el peor de los sentidos siempre vienen acusaciones y un discurso que no deja de transitar los caminos de la violencia, digamos. Entonces ahí hay una cuestión que aprender, sería al menos para mi manera de entender el asunto, ¿no? Porque vienen acusaciones que son innecesarias, formas del discurso innecesario. Entonces, en la medida en que después que terminan las elecciones, trabajamos todos juntos y todas juntas para sacar la federación adelante, ¿no? Y entonces ahí lo que era claro es esto. Cuando uno presenta dos listas, quiere decir que hay una pugna por cómo se entiende la conducción de la federación y también sobre el modo de comprender y construir sindicatos de base, ¿no? Entonces yo creo que esas son las principales cuestiones. Para darte un ejemplo, finalmente se fueron las elecciones, nuestra lista ganó la Secretaría General, la Secretaría Adjunta y siete secretarías y la oposición quedó con dos secretarías. Y esas dos secretarías de la oposición fueron ocupadas íntegramente por varones, ¿no? De cuatro lugares no hubo ni siquiera un lugar que la oposición considerara que tenía que haber una mujer, ni siquiera como suplente, ¿no? Entonces los titulares y suplentes fueron varones y en nuestra lista la verdad que eso fue un compromiso de movida, de campaña y eso se dio finalmente. Entonces hay una representación de las mujeres y también la novedad sería que yo, como alguien que viene de las disidencias, digamos, también voy a ocupar un lugar en la conducción de la federación y sería la primera vez que alguien de las disidencias sexuales, ¿no? Va a ocupar ese lugar de conducción y en el caso de la Secretaría General, una mujer y una mujer de preuniversitario. Entonces de la otra lista no hay ni mujeres ni nadie de nivel preuniversitario, ¿no? Entonces eso habla del debate que había de fondo, digamos, eso que se trasfuntó en el armado de la Mesa Ejecutiva Nacional, se estaba discutiendo y entonces los temas de género, los temas de igualdad entre géneros en el mundo sindical son importantes para nosotros y ya te digo, para la otra lista evidentemente eso no lo era, más allá de que habían puesto una mujer como candidata a Secretaría Adjunta, finalmente esa mujer que iba a candidata a Secretaría Adjunta no ocupó ningún lugar. O sea que fueron los varones los que se quedaron con todos los lugares de la oposición. Y ese es un debate, insisto, clave. Y después están los otros debates que tienen que ver con cómo se conduce la federación, cómo se consigue eso que se llamaría la democracia sindical. Y eso se trasunda también en el armado de sindicatos, ¿no? Yo tuve una contienda, como sería, un debate con algunos gremios donde lo que está en juego es cómo se arma un gremio para poder participar en las paritarias, pero también cómo se arma un gremio para que toda la docencia esté convocada al gremio, digamos, ¿no? Y no sea el gremio un espacio partidario, ¿no? Entonces, bueno, ese es un debate interesante que, vuelvo a decir, si no se transformara en un marco espurio para la acusación rápida, sería un debate donde todos aprenderíamos, ¿no? Ahora, Oscar, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero, escutándote, lo primero que uno piensa es, claro, cuando se debate en torno al status quo, siempre este tipo de actitudes pueden estar presentes. No sé, es algo casi propio a la naturaleza humana, ¿no? Lo importante es discutirlo en un marco de respeto también. Claro, hay que encontrar como nuevos marcos para conversar o incluso discutir y también donde la discusión sea queriendo producir la discusión, ¿no? Y no solamente un intercambio de acusaciones, digamos, ¿no? Entonces, ya te digo, hay un tema de debate fuerte que es la relación entre los gremios y los partidos políticos, ¿no? Y entonces, allí yo soy una persona, un dirigente que me considero de izquierda, no soy miembro de ningún partido, no formo parte de ningún partido, pero siempre me he considerado de izquierda desde mis años de estudiante. Y entonces, aún así, entiendo que el gremio, por más que yo sea de izquierda y tenga un papel central en la conducción, el gremio tiene que convocar a toda la docencia, porque eso es el gremio, digamos, ¿no? Y entonces, convocar a toda la docencia quiere decir que el reconocimiento de que la universidad litoral, al menos el gremio mío de base, está conformado por docentes que no son de izquierda, que no comulgan con la izquierda, y otros que sí, y otros que comulgan con otros partidos, y todos debemos y todas debemos estar convocados y convocadas a hacer el gremio, ¿no? a construir un gremio fuerte, que es lo que se necesita, porque el gremio se necesita en todo espacio de trabajo, porque si no la precarización avanza, o si no avanza, se consolida, digamos, ¿no? Y entonces, solamente construyendo gremios que puedan convocar, más allá de los marcos partidarios, se construye un gremio importante. Y entonces, allí, vuelvo a decir, ese es un gran debate político, porque, bueno, la otra lista, nosotros decíamos, como lema de campaña, una triple autonomía de los gobiernos, de los rectorados, en tanto y en cuanto los gremios estamos inscriptos dentro de las universidades, ¿no? Y también de los partidos políticos, ¿no? Entonces, y la otra lista decía, autonomía de los gobiernos y de los rectores, pero no de los partidos políticos, porque en realidad tienen un compromiso partidario fuerte. Entonces, ese compromiso partidario, entiendo yo, por más que muchas veces comparta esas tradiciones de izquierda, son negativas para los gremios. Así que, finalmente, ese debate se llevó a las urnas, nuestras listas han ganado, también ahí hay un debate interesante, que es la relación entre dirigentes y partidos, ¿no? Eso no quiere decir que nuestra lista no tenga dirigentes que pertenecen a partidos. Lo que estamos diciendo, o al menos esa es mi propuesta fuerte, es que dentro del mundo sindical, la democracia plantea que la docencia, tanto universitaria como preuniversitaria, es la que lleva el baramo del gremio, la que lleva el planteamiento, y los dirigentes debemos representar esa posición. Y no al revés, las posiciones de partidos, que se trasfundan después en posiciones sindicales, ¿no? Entonces eso es así, y no... Pero además hay un riesgo allí también, Oscar, más allá de la cuestión ética, de romper esta idea del hermanamiento, ¿no? Porque un gremio, ante todo, es un espacio donde cada uno de sus integrantes y afiliados siente una hermandad, ¿no? Frente al otro sea la condición, o tenga la condición que tenga, ideología, bueno, exprese la ideología que exprese, o... Bueno, pero más allá de esto, de esta cuestión del hermanamiento, también desde lo político uno podría decir, apelando al sentido común, si todas las fichas se juegan a hacer un gremio partidizado, si ese partido cae, digamos, víctima de sus propias dificitudes, bueno, arrastra el gremio, ¿no? Hasta por una cuestión de sentido común, me parece que el gremio debe tener otra mirada. Sí, me parece que ya lo habíamos conversado de esto. Hay ahí una relación que es claramente problemática, ¿no? En un momento conversábamos con respecto del peronismo y sus relaciones con el sindicalismo, y entonces decía yo, ¿a quién le cabe duda que al peronismo le interesan los sindicatos? O sea, a nadie nos cabe duda de que al peronismo le interesan los sindicatos. Aún así, lo que hay que poder discutir con el peronismo y con todos los partidos es que los sindicatos no son espacios partidarios, no deben ser espacios partidarios, ¿no? Y entonces, aunque sean espacios, ya digo, de izquierda, más amplios, no deben constituirse como el cerco del sindicato, porque si no el sindicato pierde su condición de poder hablar, poder representar la docencia, sabiendo que eso es efectivamente uno de los problemas políticos fundamentales de este tiempo, el problema de la representación política, ¿no? Y yo creo que además, en el mundo universitario, que es un mundo en el cual los debates de ideas o de posiciones teóricas, políticas y epistemológicas, ahí tendríamos que aprovechar la cultura universitaria para que este debate sea posible, y eso realmente es difícil. Así que espero que en este tiempo que me tocará participar de la conducción de la federación como secretario adjunto, podamos conversar y llevar a un puerto de conversación posible estos temas importantísimos, ¿no? Porque necesitamos además hacer crecer la base de los sindicatos de las universidades nacionales, que en términos generales tenemos solamente el 30% de la afiliación, entre un 30 y un 35%, y eso necesita crecer. Según el Atlas de la República Argentina, que publicó el Dipló en la Argentina, el promedio de sindicalización es del 57%, entonces nosotros estamos por debajo de la media nacional, históricamente la década del 70 era del 74, porque se ha bajado mucho después de la época del proceso, pero igual somos uno de los países con la tasa de sindicalización más alta. Aún así en la universidad estamos bajos, eso no quiere decir que todos los sindicatos tengan ese porcentaje, hay sindicatos que tienen el 50% o incluso más de afiliación, pero cuando uno hace la sumatoria general tenemos el 35%, 30% o 35%, entonces una de las metas fáciles que se ve ahí, entonces es que hay que afiliar más gente, y solo se podrá afiliar más gente cuando se haga una perspectiva que enfoque en la naturaleza específica del trabajo universitario, preuniversitario y las problemáticas que allí aparecen. Hablando del sector preuniversitario, Oscar, en el tema gremial, ¿están trabajando sobre algunos aspectos cometanos en qué? Bueno, en principio hay una especificidad del trabajo preuniversitario, que nosotros venimos trabajando mucho, y es que se necesitan escalafones para poder hacer reemplazos y la cobertura de vacantes, y esos escalafones tienen que tener ciertas reglas. Una de las reglas que nosotros decimos que debe tener, según el convenio colectivo de trabajo, es que primero se hace un escalafón interno a la escuela, después un escalafón interno a la universidad, y por último un escalafón que contemple a las personas que quieren ingresar a la universidad como docentes. Y entonces allí tenemos un conflicto con lo que yo llamo patronal, digamos, las autoridades de la UNL, que no quieren respetar que el escalafón interno de la UNL tiene que contemplar específicamente a las escuelas. Es decir, si hay horas de matemática que se ofrecen en la escuela industrial, esas horas primero se deben ofrecer a los docentes de matemática de la escuela industrial, después de la universidad, y por último a los externos, a quienes no trabajan en la universidad. Eso incluso en el escalafón de la provincia se cumple, solo que allí hay un escalafón interno a la escuela y un escalafón externo, pero en la provincia se llama primero a quienes están en la escuela, en la que se produce la vacante, y después en el escalafón general. Y aquí entonces la patronal no quiere respetar esta distinción entre el escalafón interno a la escuela, el escalafón interno a la UNL y unos generales. Perdón, vamos a tener una asamblea nuevamente en la escuela industrial y estamos viendo cómo participa la docencia de la escuela granja, porque ahí hay un conflicto donde hay derechos vulnerados y desde el gremio tendremos que defender esos derechos, y tendremos que entonces hacer escalar el conflicto si la patronal no retrocede, tratando de imponer una forma de escalafón que perjudica a la docencia que está trabajando en la universidad. Oscar, gracias por estos minutos. Gracias a vos, Luis.